Ay, mi cabeza, me duele muchísimo. ¿Pero qué rayos? ¿En dónde estoy? ¿Por qué todo está muy oscuro? No, no. Trata de calmarte Yuri. No pierdas el control. Puta madre, mi cabeza me duele mucho. Natsuki, tú también estás aquí. ¿Sabes en dónde estamos? Yuri, al menos no estoy solo aquí. No, no tengo idea de dónde estamos. Guau, ¿en dónde estamos? Tranquila Sayori, al menos estamos todas juntas aquí. Mónica, Sayori, ¿cómo fue que llegaron aquí? No lo sé, lo único que recuerdo es que estaba durmiendo en mi casa, pero no sé cómo llegamos aquí. ¿Pero en dónde estamos? ¿Acaso esto es el vacío? ¿Acaso nos quedaremos aquí para siempre? No. Silencio, pendeja. ¿Qué mamada? Gritar de esa manera no nos servirá, así que será mejor que te calmes. Espera, ustedes dos también están aquí. Esto tiene que ser una broma. Exacto, y la verdad me gustaría saber en dónde estamos. Este lugar se ve bastante vacío. Jeje. Vaya. Ha pasado muchísimo tiempo. Ya extrañaba verles las caras a todas ustedes. Ay, no. No otra vez, por favor, no. No. Esto no es verdad. Esa risa de psicóloga alta y esa voz de lunático. Vaya. Lucen tal cual como las recordaba. Pero al fin nos vemos cara a cara, pequeñas almas corruptas. Tú otra vez, ¿acaso nunca me dejarás en paz? Sabes, Mónica, deberías preocuparte más por tus amigas, que en ti misma. Pero en fin, solo quería que me conocieran en persona. Espera un segundo. Amor, eres tú. ¿Pero qué nos estás haciendo? Obviamente no soy el chico que tú crees. Debería presentarme, a pesar de que ustedes ya me conozcan. Mi nombre es Exetior, el dios del infierno, y el ser que traerá la destrucción a su preciado mundo. Exetior? ¿El dios del infierno? Exactamente. Veo que no eres tan ingenua de lo que estaba pensando, pero siendo realista, me alegra conocerte, y deberías saber que yo soy el que hará que tu preciado planeta esté a punto de ser destruido. Ya quisieras, idiota. Sabes bien que mi mejor amigo te derrotará, y ni creas que él se va a rendir. Tú solo eres una mera ilusión que intenta jugar con nosotras. Jeje. ¿Una ilusión? ¿En serio crees que solamente soy eso? Se nota muy bien que no me conoces. Dime una cosa querida. ¿Esto es una ilusión para ti? Así es. Este es el terrible destino que sufrió una de sus víctimas. Si hubieras tomado conciencia de tus acciones, jamás hubiera ocurrido eso. Pero no, solamente lo mataste porque él te había llamado linda, e incluso le dijiste que él te juzgaba por cómo eras por fuera, y no por dentro. Debo decir que tú, me das una tremenda vergüenza, no solo no piensas lo que haces, también no eres capaz de enfrentar al que tienes enfrente tuyo, siempre tienes que depender de ese chico de lentes azules. ¿Qué patético? Eso. No, no es verdad, estás mintiendo. En cuanto a ustedes dos. Debería decirles algo que podría hacerles pensar. ¿Ustedes creyeron que ese chico lastimó a sus hermanos mayores? Jeje. Pues no fue así como ustedes creen. ¿Qué tratas de decirnos? Jeje. Se nota que ustedes no saben absolutamente nada. Deberían agradecerme por lo que hice, ya que yo traje a sus hermanos de vuelta a la vida, simplemente tomé sus almas, y los fortalecí de poder, y sé de sangre. ¡¿Qué diablos?! Espera, como sabes de ellos, tú, reviviste a mi hermano mayor. Pero, ¿por qué lo hiciste? La verdad, pensaba que me serían de gran ayuda, sin embargo, el único que logró ser bastante efectivo, ha sido el hermano mayor de Christy, Cha. Debido a que él no tenía piedad con absolutamente nadie, pero me traicionó por ese chico, y me parece bastante ridículo que haya creído en ese chico con demasiada facilidad. ¡¿Qué diablos?! No. ¿Cómo te atreviste a usar a mi hermano como un esclavo? Jeje, simplemente tomé su alma cuando murió. Y si te preguntas cómo fue que murió, eso deberías preguntárselo a la chica del stone rojo. Basta. Ya fue suficiente, tú solo nos estás distrayendo, y también tratas de engañarnos, pero eso no te va a resultar. Sí, debo admitir que cometimos errores, pero eso es algo que podemos cambiar, y gracias a mi ángel, pudimos seguir adelante, y alguien como tú, no nos va a hacer cambiar de parecer, así que guárdate tus amenazas, y tus mentiras. No nos vas a engañar. No quería llegar a esto. Pero no me dejan más opción. Cuando lleguemos a invadir su mundo, iremos por todas ustedes, así que váyanse preparando, porque desataremos todo un infierno en su preciado mundo. Nos veremos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!